De verdad, no te molesta que hablo un poquito acerca de la salida de Garfán y eso, ¿verdad? Que para el drama este, ¿te incomoda algo? La verdad, no creo que tenga incomodo. Me imagino que por algo, porque le decía a Felipe, a mí es algo que me toca explicar. Hola amigos, queridos y adorados. Yo soy Vlad y ahí está el primo. Somos los meros meros, tamaleros de Supernaco. Bienvenidos a nuestro programa que es gacho pero hermoso al mismo tiempo. Y tenemos un invitado súper ultra extra especial. Él es Alejandro Markovich. Este chavito de la gorrita como que se parece. Hola. Hola. Sí, dígame. ¿Es usted Alejandro Markovich? Bueno, yo vengo en representación de él. Ah, bueno. Soy su hermano gemelo. Ah, eres su clon. ¿Saliste bien? ¿Saliste bien? Él es Alejandro Markovich. Miren nada más a quien tenemos aquí. Nuestro invitado especial. Nos hizo el honor de aceptarnos en Supernaco. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Saluda a mi gente de Houston y a tu gente también. Me quiero mucho a ellos. ¿Qué has hecho? ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Andas tocando verdad? Yo pasaba por aquí y Felipe me encontró y dijo, oye, ¿qué haces por aquí? Nada más pasa nada. Pues vente a tocar y ya está. ¿Se despertan cuando acabe la entrevista? Sí, bueno, yo voy a hablar de su look. Nada de que era loco. Oye, ¿te ves bien? ¿Te ves igualito? ¿Bien jovencito tú? ¿Los años no pasan por ti? No. ¿Muchas cremitas te pones? Bueno, eso y un cirujano plástico que tengo que estar, perrísimo, sí. Increíble. Oye, cuéntale a la raza de tu proyecto del 2013. Cuéntale para que la raza lo busque. A mí me gustó mucho, lo escuché. Está muy padre, muy interesante. Musicalmente está muy, ¿cómo se dice? Nutrido de tu talento. Creo que le dices a la raza lo que es, doctor. ¿Para qué? Ah, bueno, pues el disco del que tú hablas es un EP que salió hace un poquito más de dos años. Es una idea que tenía yo hace tiempo de agarrar algunas canciones muy mexicanas, muy conocidas y darles un twist así como bien radical, presentarlas de una manera muy personal. Y bueno, eso fue lo que hice. Y la verdad me gustó mucho el resultado y lo saqué a la venta. Esta foto grabó la de no volveré, no volveré, te lo pido, pero en tono menor, loco, está chido eso. Está en tono menor y con características musicales que no son necesariamente las rancheras, ¿no? Ya, claro. O sea, en realidad si te fijas, no es que yo haya agarrado las canciones y las haya hecho a rock. No, porque ese tiene como un feeling de guapango o algo así. Mira, tú sí sabes. Claro, tú. A partir de ahora autorizo que lo que diga él, háganle caso porque sí sabe. Sí, es un guapango, algo así. Hace como si supieras, ¿no? Sí, es que ya me informé, estuve estudiando toda tu vida. Tiene una apuntadora aquí que te van diciendo tú. Tantos años de la carrera de... ¿Cómo es eso? De la comunicación, lo que estudiaron todos nuestros haters que están ahí viendo, yo también lo estudié. Pues así es, el guapango, para los que no lo saben, es una de las músicas mexicanas de origen campesino más representativas. Los zones, ¿no? De la Huasteca, que es una región que comparten Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz. O sea, que tiene mucha influencia del folclore mexicano en tu estilo de crear arreglos y hacer con tu lira, ¿no? Así es. Aparte, cuando te pones a explorar un poquito, folclore hay en toda Latinoamérica, ¿no? Lo que se puede llamar folclore o música hecha por el pueblo y sobre todo por la gente de origen campesino, ¿no? Tanto, por ejemplo, la música de banda y eso no se considera folclore por alguna razón, ¿no? O sea, es más como la onda más telúrica, ¿no? Y ese tipo de géneros existen desde Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, México. Y si bien son, cada una tiene su característica, como que comparten muchas cosas, ¿no? Porque son músicas que se gestaron en un periodo histórico común a toda América. Que tiene que ver con música que venía de España, música de los negros, fusionada, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que tú escuchas ese tipo de música para influenciarte, para no tener este alimento musical? Es que aunque no lo escuche, ¿no? ¿A poco no lo has escuchado toda la vida? O sea, es decir, aunque no le prestes atención, yo más bien lo que, ¿sabes qué me pasó? Que me empecé a dar cuenta de que de repente estaba tocando con mi grupo de rock en el año 81, tenía un grupo que se llamaba Leviatán. ¿Cómo? Leviatán. Ok. Y yo era el compositor y el guitarrista y el cantante en este grupo. Y muchas de las cosas que empecé a sacar en la guitarra sonaban así, como así, medio... Como que tenían esa acentuación medio folclórica, mexicana, argentina. O sea, fue algo nato, sí, nació. Me empecé a dar cuenta de que brotaban cosas, y obviamente es música que yo traía de chiquito en la cabeza, pero... Eso salía en la guitarra y... Pero más allá de eso me di cuenta que se sentía padre, ¿no? Yo creo que también, como artista, tú puedes tomar posturas, ¿no? Decir, bueno, yo voy a hacer esto porque lo razonas. Pero la verdad es que lo que te sale de corazón es como que lo que más auténtico, lo que va a conectar con la gente porque está conectado contigo. Y yo traía, por un lado, como mi búsqueda de rock, ¿no? De tratar de tocar como Jimmy Page o como David Gilmore, todas estas gentes que eran mis ídolos. Pero por otro lado empezaban a salir como que el... El ser auténtico. El supernaco que traigo adentro, ¿no? Y por afuera también lo tienes, y aquí a un lado. Lo traigo ahí como pegadito. Ahorita al rato me libro. Hablando de bandas que tienen un estilo muy original, ¿te gusta Café de Cuba? Sí, claro que sí. Pues tiene también este rollo, ¿no? Pues ellos lo comentaban mucho en ese sentido, ¿no? Para mí no era tanto así, pero yo creo que ellos heredaron un poquito el discurso de Botelita de Jerez, ¿no? En el sentido de que... Es muy peligroso. No, pero me refiero a la postura que tenía Botelita de Jerez en relación al naco. Al grupo Ritmo Peligroso, ¿te acuerdas del grupo ese? Sí, claro que sí. Algo así. Pero lo que manejaba Botelita a principios de los ochentas era... Pues naco es chido, ¿no? Pero en el sentido de que... Mucha rock. ¿Por qué no? Si te ves al espejo, ¿por qué no te aceptas como eres? ¿Cómo eres el naco? Porque había una cuestión de identidad muy problemática. Naco feo. Que si yo me fijo en lo que es de mi tierra y tal, pues soy naco. Pero si me fijo en lo inglés o en lo norteamericano, pues ya soy más chido. Y ellos dijeron, no, naco es chido. Pero yo creo que es una forma un poco grotesca de ponerlo que... Tu propia identidad no tiene nada de malo que te aceptes lo que eres, ¿no? Aquí en Super Naco estamos hablando de los aguacates porque el primo y yo, y no sé si Alejandro, somos adictos al aguacate igual que al café. ¿Tú eres adicto al aguacate? Totalmente, es un gran alimento y casi es como un pedazo del paraíso en la tierra, ¿no? El aguacate. Qué rico, si mira, imagínate un aguacatito con un montón de arracheras acá. No fajitas, esas son babosadas, arracheras, vato. El otro lado de la panza de la vaca, ¿eh? Ahí lo pone esta. Qué rico, ya no hablamos de comida porque me está dando hambre. A menos que el Felipe allá con su arma se quiera mochar e invitarlos a comer después de aquí. Yo soy Sabina Sidalgo y ahí está un aguacate con cáscara delgadita que se come. ¿Tú lo has comido? Claro que sí. En la Ciudad de México, pues, se consigue casi todo lo del país. ¿Qué no se consigue en la Ciudad de México, loco? Pues, si va así, ¿no? Pues, hasta el cabrito. Luego lo hacen hasta mejor que por allá. Ey, Raza, ¿estás ahí, primo? ¿Está prendida la cosa esa o la prendo? No, sí está prendida. Sí, sí está prendida. Perdón, aquí estamos con Alejandro Markovich, un súper musicazo que tiene muchos años de carrera artística y que tiene una gran influencia en el rock, en español. ¿Quién no se acuerda de Caifanes? ¿Quién no crecimos con esa música y es parte de nuestra vida? Pero, te saliste. Bueno, no sé. Dicen que te saliste, dicen que no. Yo quisiera que explicaras a la gente qué es lo que pasó. ¿Por qué ya no seguiste o siguió Caifanes con Alejandro Markovich? A ver, cuéntame. Pues, mira, pues sí, efectivamente, el verbo salirse se debe conjugar correctamente. En este caso no aplica. No, perdóname. Este. ¿Te disculpa? Te perdono, pero así, en probation, como dicen. O sea, por un rato y si demuestras buena conducta, mantenemos el perdón y si no, te volvemos a castigar. Ok. Ok. Este. Pues sí, Sabo y Diego se salieron de Caifanes, ¿no? Incluso lo anunciaron, lo solicitaron, se hizo a despedida y tal. Así, yo no me salí de Caifanes, ¿no? Hubo una ruptura decidida unilateralmente por motivos que ya la otra parte sabrá, ¿no? Porque yo en ese momento sí estoy consciente de que hubo momentos complicados, ¿no? En la relación, como en toda relación artística o humana. Pero yo pensaba que se tenían que trabajar, ¿no? Y seguir superando las dificultades propias de una carrera como esta, ¿no? Pero fuera un matrimonio, ¿no? Ni modo que cualquier problema te divorces. Exacto, exacto. Tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, le tienes que echar ganas y entender que, bueno, la gente va evolucionando y de repente las necesidades son diferentes. Lo que en un momento parecía como muy armonioso se va cambiando y pues te tienes que ajustar. Pero si te interesa la relación y si no te interesa, pues no también. Pero en este caso, haz de cuenta que alguien dijo, pues no, la relación ya no me interesa. Y entonces tú ya estás fuera de grupo. Entonces ahí es donde dije yo, no. ¡Qué gachos! Así no, no sé. El que se rige, el que se rige se lleva, ¿no? Ya. Entonces. Hubo broncas de demandas y cosas así. Pues sí, hubo muchas cosas que no son muy agradables porque es lo que pasa cuando la gente actúa contra tu voluntad. Dices, oye, yo no me estoy saliendo de grupo, me estás sacando. Y ni siquiera me estás explicando bien por qué. Porque tú tendrás tus motivos o tus motivaciones. Motivación. Que yo podría cuestionar por qué son, ¿no? Porque una cosa es separarse y cada quien se olvidaría. Y otra cosa es querer sacarme a mí y seguir tú con el proyecto como si nada, ¿no? Y bueno, pues yo te lo digo así, tal cual. Yo no me salí del grupo. Se movilizaron a los medios y se les dijo que yo me estaba saliendo. Lo cual no era así. Y entonces la gente dio por hecho esto como para dar por hecho de que el grupo estaba continuando sin mí. Y después vinieron los jaloneos, ¿no? Legales y cosas de ese tipo que, bueno, entonces, ¿cómo se va a llamar esa otra cosa que es sin mí? Porque conmigo somos caifanes y sinmigo, pues, ¿qué somos, no? Esto es normal, ¿no? Así son los grupos. Los grupos tienen una identidad compartida. Y al final, bueno, pues, no hubo reconciliación posible. Y fue cuando decidieron, supuestamente, que esto es una cuestión de marketing, seguir con caifanes, pero con otro nombre. Y eso, pues, a mí me da así como un poco de risa, ¿no? Porque es como, yo también podría entonces seguir con caifanes, pero con otro nombre. O sea, yo también soy caifanes, ¿no? O sea, tú eres caifanes, pues yo también. Qué mala onda que haya tenido que pasar así. Sí, mi punto de vista muy personal, mi respeto para Jaguar está chida de su onda, pero caifanes se hace en tip, ya no tiene el mismo sonido, no tiene el mismo sentimiento, no tiene, porque tú eres una parte, fuiste y eres, bueno, eres porque existes una parte muy fuerte en cuestión de la creatividad, arreglos, el feeling de la guitarra en las rolas, cómo predominaba, o sea. Claro. Entonces, por la misma lógica, tampoco yo soy caifanes sin ellos, ¿no? Porque es, es la suma y ese sonido compartido, entonces, pero bueno, en esta vida cada quien se la juega como la entiende o como quiere, y pues eso, esa es mi visión, si les interesa escuchar mi lado de la historia. Yo no me salí de caifanes y caifanes se acabó en el año 95. Y ya lo demás, pues ya, ya veremos, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo importante? Es en esta tierra, ¿no? En la vida de cada quien, pues existir y hacer lo que, lo que te sale, ¿no? Del corazón, de la cabeza, de las entrañas, pues hacerlo. El amor y no guardar rencores, ¿verdad? Definitivamente, ¿eh? Mira que, o sea, en esta historia se lastimaron muchas cosas y sin embargo yo me, yo me, no sé, me considero como muy balanceado, ¿no? Con todo lo que pueda haber pasado de fricciones o de malos entendidos, manipulaciones, este, el dolor que es, todas estas historias. Yo estoy limpio de alma y de corazón, ¿no? A mí no me interesa aferrarme del pasado más que lo que tiene de maravilloso, ¿no? Porque lo que hay es de aquí para adelante, ¿no? Entonces, a mí la historia que vivimos me sirve para muchas cosas, me sirve porque, fíjate, es una referencia sobre la cual podemos hoy, con Felipe, porque en Houston de repente decir, vamos a hacer esta tocada y invitar a la gente a retomar parte de un pasado que se vivió, que muchos extrañan y no sé qué, y hacer una tocada. Pero para mí también es una referencia de, bueno, es un logro que tengo ahí, en mi currículum o en mi alma, ¿no? Donde quieras ponerlo. Como persona. Claro. Las vivencias, el aprendizaje y todo eso. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Como en el amor, decir, bueno, pues yo pasé por todo esto, sufrí, gocé, aprendí, de aquí para adelante, pues todo eso es lo que me sirve para ser cada vez mejor, ¿no? Y ya está. Porque lo demás es como, como aferrarse, porque yo le dije y él, y no, pues, a estas alturas lo que tú me preguntes y lo que te pueda contestar ya es anecdótico y es en un plan informativo, porque ahí sí, una cosa que sí podríamos decir que no se vale, cuando hay dos partes en una historia, o tres, o cuatro, pues, lo chido es conocer las versiones. Porque todos tienen una parte de la verdad, ¿no? Hay una película muy famosa de hace varias décadas que filmó Akira Kurosawa, ¿no? ¿Cuál era? Rashomon, creo, se ha llamado. No la he visto, pero la voy a buscar. Había un asesinato y le preguntaban a todos los que habían tenido que ver, incluso al muerto, ¿no? Ya. O sea, su lado, y todas las historias tenían, compartían cosas, pero otras no. Y a fin de cuentas, con lo que te quedas es que todas juntas forman una realidad, incluso con las discrepancias que pueda tener, porque el punto de vista de cada quien es diferente. ¿Diferentes ángulos, diferentes formas? Bueno, pero por lo menos, si tú, como en el caso de Rashomon, cubres el punto de vista de todos los que participaron en una cuestión, pues, bueno, por lo menos informas más. Te acercas más a la realidad. Claro. Vamos a platicar de tus talleres, loco, de guitarra. Es tan interesante esa onda. ¿Qué es eso? Explícanle a ese vato que está aquí, a ese, a él. El taller de guitarra, pues, es un espacio en donde yo convoco a la gente que quiere participar para compartir. ¿Técnica? Pues, sí, técnica, entre otras cosas. Sobre todo un ángulo diferente, un acercamiento hacia la música por medio de la guitarra, ¿no? Porque videos instructivos de guitarra y tal, pues, hay, entras a una tienda de, no sé, de instrumentos musicales y te vas a encontrar ahí decenas de videos de superchops y de lo que tú quieras, ¿no? Bueno, pues, eso ya existe, pero lo que yo más bien trato de hacer es explicar las cosas de cierta manera como yo las organizo en mi cabeza y, sobre todo, que tratar de explicar una cosa que, con la que yo he trabajado de hace mucho tiempo, que es tratar de funcionar como músico tocando un instrumento que es la guitarra. Es decir, no solamente ver cosas de guitarrista, sino pensar en música desde la guitarra, que es, sí, no sé si se alcanza a percibir la diferencia, pero es un enfoque diferente. Una visión más amplia, ¿no? Sí, porque yo a mí me veo como un, cuando toco la guitarra me percibo como un músico, como una reglista que está haciendo cosas con un instrumento específico que es la guitarra, pero pensando... Más que guitarrista. Claro, pensando de una manera orquestal incluso, ¿no? O sea, cómo crear textura, emociones, melodías, cosas en un todo. Por ejemplo, en un grupo, ¿qué es lo que pasaba con Caifanes, no? Una cosa es que cada quien toca ese instrumento, pero otra cosa es que tú tratas de esculpir, no esculpir, no esculpir, esculpir, este, pues toda una arquitectura, ¿no? De sonido que sustente una canción, que esa es la parte que uno hacía, ¿verdad? El estar en un grupo que dices, ah, no, lo que tú haces es tocar la guitarra no es mucho más, porque es conceptualizar, te digo, una estructura sonora y todo un discurso estético y un discurso de dinámica de cómo empieza una canción y dónde tiene su clima. Arreglos. Arreglos, arreglos, producción, claro. Sí, qué honor tener a una, bueno, no quiero decir palabras ruedas, las palabras que te van a sentir incómodos, pero una eminencia del rock en español, de una gran influencia en muchos músicos. Sí, yo tengo hasta doctorado en rock en español. Es un perro, está increíble, o sea, el vato tiene, si lo ves bien, bueno, si lo ves con ojos espirituales, tiene una aureolita acá, chida. ¿La capta la máquina o no es tan buena? No, no, no es tan buena, tiene una aureola aquí arriba, ¿se la puedes poner, primo? ¿Le puedes poner aquí un letrero que diga, creo que en español? Es muy bien, así te salió bien chido. Me está hablando mi mamá por teléfono, entonces ha llegado la hora de despedirnos. Gracias, Alejandro Markovic, nomás dile a la raza que está en Supernaco. Están en Supernaco, por lo tanto, todos somos Supernacos, ¿sí? Así es. ¿Por así, por definición? Sí. Sí, pues, y si no somos, nos hacemos, y si no seremos, ahí está. Muchas gracias por sus atenciones, por el espacio, por su apoyo, y pues nos vemos en alguna otra ocasión. Gracias. Les mando todo, todo lo que me sobra. Gracias. ¿Qué esperas? Suscríbete ya. Porfis.